¿Qué tal amigas y amigos de Notimeds TV? Yo soy Omar Ocampo, nos encontramos en la entrada del barrio de Tepito, justo en el eje 1 norte, donde prácticamente se ha restablecido el comercio, tanto de puestos establecidos como de puestos semifijos. Vemos una alta afluencia de clientes, de consumidores que acuden a realizar sus compras de ropa, de comida, de artículos varios, de belleza, de videojuegos. Esto a unas horas de la entrada de la semana de la nueva normalidad. Como podemos ver, también prácticamente se ha restablecido el transporte público y también la circulación vehicular, la alta afluencia de vehículos como de motocicletas. Amigos, yo soy Omar Ocampo, los invito a seguir pendientes de las redes sociales de Notimeds TV. Hasta la próxima.